Sean todos bienvenidos a Chivas al día. Con la victoria del Guadalajara, el equipo se siente un poco más tranquilo, ya que a pesar de que aún continúan en la décima posición, si vamos a los puntos, Chivas tiene 19 unidades, con una diferencia de dos goles a favor, mientras que su cercano perseguidor son los Pumas, quienes sumaron 17 puntos y su gol diferencia es menos uno. Y más abajo aparece Santos Laguna, con 14 puntos y menos 6 de gol diferencia, y esto nos dice que Chivas debe concentrarse en seguir consiguiendo puntos, porque solo tiene un equipo que puede quitarle ese último lugar en el play-in. Pero también debemos decir que para jugar de manera directa la liguilla del fútbol mexicano, debe alcanzar al Pachuca, quien tiene 5 puntos más, y en este último partido se le ha visto un bajo nivel, ya que suma dos derrotas consecutivas, contra el Toluca y con el Atlético de San Luis. Ahora, muchos dicen que en el partido con los Rayados existió un mal arbitraje, pero Guadalajara jugó muy bien, ya que con aquellas circunstancias, supo aprovechar los espacios que dejó en la defensa de los Rayados, y se llevó una gran victoria del Estadio Gigante de Acero. Ahora, se viene el cierre del torneo para el equipo rojiblanco, donde le quedan por jugar 4 partidos, que serán con el Puebla del local, luego deberán visitar al Pachuca, que no está en su mejor momento. De ahí, vuelven al Estadio Akron para recibir al Querétaro, y cierran su participación en este torneo con el Atlas en el Estadio Jalisco, y jugando de visitante, por lo que si Guadalajara juega de la misma forma como lo hizo con Monterrey, es probable que asegure su lugar en el play-in, y por qué no soñar con una posible clasificación de manera directa a la liguilla. En cuanto al equipo, se ha notado que cuando la plantilla está completa, se convierten en un club muy fuerte, porque no tienen muchas individualidades, pero de manera colectiva logran competir con cualquier otro equipo rival. Ahora, vamos con la información de las Águilas de la América, quienes se encuentran preparando su partido con New England por la Champions Cup, donde el equipo ya cerró con su último entrenamiento, y es que se esperan cambios en la alineación titular de André Yarene, comparado a lo que presentó en el partido del último fin de semana con el Atlético de San Luis, ya que la dupla habitual de la América en la defensa central, como lo son Igor Lysnovsky y Sebastián Cáceres, estarían de regreso, ya que con San Luis no vieron actividad, y probablemente en la lateral derecha estaría Israel Reyes, ya que le ha dado buenos resultados al equipo del América ubicar a Reyes por ese lugar. Yarene aún tiene dudas en cuanto al mediocampo, ya que Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos son sus dos volantes centrales, pero Fidalgo hace unos días se encontraba lesionado, pero ahora ya está recuperado, pero queda aún por saber si está listo para jugar desde el inicio del partido, o lo deja descansando un momento en la banca de suplentes. Arriba estaría de regreso como el titular con Diego Valdés, quien es el encargado de generar el fútbol ofensivo en el América, y otra duda para Yardine es en la banda izquierda, donde Brian Rodríguez no pudo viajar con el equipo a los Estados Unidos, porque debió quedarse en México para resolver un asunto personal, y en las próximas horas se incorporará al equipo, por lo que será decisión de André Yardine si le da la titularidad, o decide usar a Salvador Reyes o Alejandro Sendejas, quien ya se encuentra totalmente recuperado, un jugador que ha dejado grandes impresiones para el técnico es Chicote Calderón, quien desde que llegó a la América fue considerado un titular en el equipo, y desde ese momento no soltó el lugar, porque en Chivas era un habitual suplente, pero en América ha mostrado su mejor nivel, que posiblemente en un futuro le permita ser convocado a la selección mexicana, porque antes de la llegada de Chicote al América, el titular era Luis Fuentes, quien fue el lateral izquierdo en el equipo campeón del semestre pasado, y es que la decisión de Yardine de ahora darle la titularidad a Chicote Calderón, no pasa porque Fuentes bajo su nivel, sino porque Calderón le ofrece mejores cualidades, porque es un jugador que le ofrece mayor proyección en ofensiva, y que defensivamente no es el mejor, pero tácticamente es disciplinado, y eso le ayuda a ser un defensa cumplidor, ya que la zona defensiva se ha visto muy fuerte, y eso es lo que le ha gustado a Yardine para dejarlo como el titular. Otro tema que existe en relación a la América es con su delantero Henry Martin, quien aún no renueva con el equipo, pero parece que se ha llegado a un acuerdo, y el club hará el anuncio de su renovación en los próximos días, ya que se siente bastante cómodo en las Águilas de la América, porque su principal objetivo es llegar al Mundial del 2026, y él sabe que si se queda en el América es muy posible que sea convocado para aquel Mundial. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco y los demás clubes de la Liga MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!